Ya estuvimos conversando la semana pasada en Antapoca. Se hizo un pedido de reunión, que vayan al ministerio, este día lunes a las 8 de la mañana. Pero bueno, la gente que ha ido no ha querido entrar, y ellos dicen que aparentemente no es el que lo represente. Así que lo que yo vine más que todo es a formular una nueva reunión en el ministerio, donde les quiero explicar que no se puede trabajar, o sea, no se puede hacer una reunión bajo presión, por eso es que ellos se tienen que poner de acuerdo. Vení tres personas que ellos consideren que representen la opinión de todos, y el ministro con gusto ya me dijo que lo iba a recibir, que no había ningún problema. ¿El punto básico de este conflicto es la ubicación de los piletones? El problema del conflicto, según me manifiestan los vecinos, es el tema del dolor. Pero además de eso, es la ubicación de las nuevas piletas. Yo lo que me compete al área mía, que es servicios públicos, nosotros, la pileta hace 10 años que estaban concesionadas, y bueno, no se hizo prácticamente nada sobre el tema del mantenimiento. Lo que queremos hacer ahora es, a través de la subsecretaría de Aguasalamiento, se toman las piletas que la tenía agua de Catamarca, y se está haciendo, desarrollando un proyecto donde se va a hacer siembra de bacterias, que son inocuas, porque vienen con protocolo de estandarizado, con normas ISO 9002, que hacen que sean totalmente inocuas para la gente. La función que tienen estas bacterias es oxidar el sulfuro, que es lo que produce el olor, se baja considerablemente el olor hasta extinguirse, y además de eso, lo que hace es que se degrade toda la materia orgánica, y compitan con las bacterias patógenas, o sea que baja también el nivel de contaminación. Además de eso, lo que se propone es hacer una cortina compacta toda la vuelta de los piletones, de bambú, que eso en 3 años ya tienen 6 metros de altura, y puede llegar hasta 20 metros de altura, lo que hace es tratar de cerrar o de limitar a las lagunas, para que no pase el olor hacia afuera. Esa es la solución. Lo último que le consulto, mientras se desarrollen estas conversaciones, ¿van a continuar las obras? Bueno, eso no lo puedo decir yo, porque soy de servicios públicos, eso lo decide la empresa y el Ministerio de Obras Públicas. No sé, a nosotros se nos complica mucho esta situación, nosotros queremos que ellos nos den una solución de que no se hagan las piletas más en Antapoca. Ya tenemos unas piletas anteriores, es un olor que no se aguanta, es una contaminación, ya todo ahí, ahora son a 30 metros de mi casa las piletas. ¿Qué hacemos con una pileta de al lado de mi casa? Hay personas mayores, niños, tenemos un colegio, tenemos la capilla, no sé, ellos nos prometieron de que la semana pasada iban a ir a las 3 de la tarde, y viernes pasado estuvimos reunidos esperando para que recoyan el campo donde querían hacer las piletas, y no se hicieron presentes. Y ahora ya las máquinas están instaladas ahí, y están terminando de limpiar todo el terreno ese. ¿Cuál es la postura de ustedes como vecinos? Yo, nosotros, acá de los vecinos de Antapoca, no queremos piletas, no queremos, ya hablé ahí con él, ustedes escucharon, nosotros no queremos más piletas en Antapoca, ya es suficiente con las que hay. Ellos tienen otro proyecto por otro lado, ya pusieron unos caños, todo, y no sé por qué insisten tanto en hacerlas ahí a las piletas. Nosotros tenemos unos papeles que nos firmó el gobierno anterior, de que después de mil metros ellos podían hacer piletas, pero ellos no están respetando eso. No sé qué solución nos pueden dar, porque esto ya no sé, la gente está bastante indinada, queremos una respuesta, que nos den una muy buena respuesta para la gente de Antapoca.